hablamos de lo que pasa en la farándula, cuéntenos qué es lo que pasa con Dalisa que vi en el guión dice Dalisa Alegría responde que lo que no, no te he enterado, déjame escuchar, soy todo oído. En la página de Fogón. Sí, sí, sí. Está la una historia que subió Dalisa y entiendo que esta respuesta viene después de que me parece que en el día de ayer estuvo invitada Soraya. La vidente. Exacto, la vidente que también ha estado en este espacio y otros y ha tocado el tema de Mozart la Parada. ¿Ella volvió a hablar de eso? Sí, y Alexandra Mbipi también. Ella habló de eso en aquí, habló con Brea. Sí, de hecho, lo que lo que fue la pregunta, o sea, a ella le preguntaron, perdón, por él. Por Mozart. Sí, exactamente, fue inducido el tema. Soraya Santana es una vidente para recordar a las personas, ella es tarotista, bruja, lo que le llaman popularmente. Entonces, ella vino, ella vino, ella es bruja, ella vino al show del Luigny primero y dijo que Dalisa Alegría o lo insinuó que él estaba haciendo. No lo dijo, no lo dijo, se quedó como en el aire. Exacto, porque yo le pregunté que si se refería a Dalisa en ese momento y ella no lo quiso decir. Ella dijo que a su pareja actual. En ese momento quedó bien claro que ella se estaba refiriendo a Dalisa Alegría. Entonces, ella ha dado un media tour porque cada final de año a ella le invitan a todos los programas para pronosticar todo lo que puede pasar aquí en República Dominicana o con nuestras figuras nacionales. Entonces, lo dijo Don Debrea y ahora específicamente fue a de extremo extremo que la pude ver el día de ayer y dijo lo mismo. Y fue el corte que se fue viral. Que te voy a decir algo, siempre le van a preguntar por las figuras que están. Exactamente. Siempre va a salir a relucir Santiago Matías, Mozart la Para, el presidente, o sea, son figuras. Entonces, ya yo no sé si eso lo está diciendo la carta, lo está diciendo la misma Soraya, porque en todas las cartas sale lo mismo. Entonces, subió Dalisa la siguiente historia con una fotografía de la vidente. Estimada señora, la brujería más grande que una mujer le puede hacer a un hombre es darle el amor, el trato y la atención que merece como esposo. Qué pena que a su edad se preste para algo tan bajo y al mismo tiempo lastima, bueno, y lástima por los medios de comunicación y redes sociales que se prestan para publicar este tipo de contenido. Qué ganas de querer hacer daño y manchar la reputación del otro y lo más delicado, hacer acusaciones sin pruebas a sabienda que le puede traer acciones legales. Deje esa santería, señora, y deje de engañar a la gente, que el único vidente en esta vida es Dios bendiciones. Ah, pues fue una respuesta viva. Claro, y también está la respuesta de Alexandra. Alexandra es una historia con mucha carita riendo. Sí, explícame qué tiene que ver con esto. Porque también la mención, el día que hablamos de de la vidente y Mozart, se mencionó el nombre de ella. Tomando fracciones del tema que escribió Dalisa, lo que escribió Dalisa, ella dice que eso le puede traer problemas legales y no creo realmente. Ella está dando una opinión. Todos los brujos en todas partes del mundo a final de año hacen una predicción que eso no se sabe si sí o si no, porque yo no he visto un brujo que sea tan certero. Entiendo que el nivel que tiene Dalisa no es para estar respondiendo a ese tipo de cosas. Ella dijo que ella está embarazada. Eso mira, mi amor. Soraya Santana lo dijo, pero ya anteriormente una bruja colombiana fue la que se hizo viral diciendo que ella iba a tener un hijo. Y no somos brujos. Bueno, señores, esa gente también entiendo que antes de ir a un lugar estudian el espacio, estudian lo que está pasando. No creo que Soraya debe ser inteligente sentarse y estudiar las cosas que pasan con Mozart la vara. Y al final eso le genera y hace que la gente la inviten, porque al final, ¿a cuánto programa ha ido? Pero no es culpa, como dice Dalisa, de los medios de comunicación, porque eso se hace en todos los programas del mundo. Pero eso no se hacía ahora, de ese tiempo. Por eso es, pero te estoy hablando ya de nivel internacional, por eso Walter Mercado fue tan grande, porque todos los años también predecía y el niño prodigio que predice para Univisión. Sí, es verdad. O sea, que esto no es de solo de República Dominicana. Yo no quiero decir que tampoco es nuevo aquí en República Dominicana, porque la gente está diciendo que no es nuevo. Pero ok, en conclusión, en conclusión, ¿qué fue lo que dijo Soraya? Que ella tiene una brujería a Mozart. Sí, ella lo mismo que dijo aquí, que hace mucho tiempo que a Mozart le están haciendo brujería, ella le hacía un llamado a Mozart. Pero ella ahí especificó en el programa que era su pareja o su expareja. Sí, era la actual. Ella le dijo a Mozart. Que era su pareja actual. Ahí hay problemas, si dijo eso. Y ella dijo, yo he intentado varias veces comunicarme con Mozart, que Mozart se comunique conmigo. Pero así mismo lo dijo ella aquí. Pero ¿y qué? Ella le va a decir a Mozart, que deja Dalisa. No, le va a preparar algo para que. O para quitarle supuestamente el guanguá de arriba. Pero que ella no hace alusión. Lo que pasa es que Soraya no hace alusión a maldad cuando ella dice que le tiene un conjuro, le tiene un trabajo como uno dice. Puede darse el caso y es válido de que tú le tengas un trabajo preparado a tu pareja para que esté contigo. Ahora. No porque tiene que ser algo malo. Si analizamos. Yo lo haría. No, no, no. Ese no fue el contexto. Si analizamos bien lo que le ha pasado a Mozart este año, ella sale con razón. Eso es mentira porque no creo, perdóname, sin querer defender a Dalisa, pero no creo que Dalisa, siendo la esposa de Mozart, le vaya a querer hacer una maldad de dañarle su carrera. Porque ella dijo de la otra, que la otra también le hizo una diligencia. Entonces quizá la otra le está cerrando los caminos. No, no. Eso yo creo que. Yo creo que ese tema de pareja y vaina privada en verdad. Pero al final la señora, no sé, evidente, hay que ver cuáles son sus reales motivos para decirlo eso, pero ustedes saben también que con el tema de las redes sociales, mucha gente busca irse viral y tener connotación. Y yo creo que ese ha sido el tema. Respetando a Soraya, que ha venido muchas veces a nuestro programa, creo que también se ha montado en lo del contenido. Es mi pensar. Y solamente el de Mozart, porque ella habló de otras personas, ¿no? Sí, parece que solamente respondió Dalisa. Y es increíble como todavía el tema Mozart Dalisa sigue dando de qué hablar tanto. Increíble, de unos cinco años después. Y en qué momento dejaremos que esa pareja sea feliz. Dios mío, ¿cómo que dejaremos? No, todo, porque al final mucho lo hemos criticado. En el caso de Mozart ahora le cogió, le cogió a la gente ahora con la vaina y dice que él tiene una canción, que va a pasar algo, entonces. ¿Él lanzó una canción? No, pero que tú sabes. No, no, no. No, por eso no ha pasado nada. Que no, la lanzó ahora. Ay, por eso. Por Dios, eso palo. Por lo que no ha pasado nada. No, pero yo estoy preguntando, ahí viene el treinta y uno. Mira, Mozaré mi amigo. Coño, pero esta está burla. Pasaré mi amigo. Yo haciendo un comentario serio, ella sale con con su Alessandra. Es que queremos estar tranquilos, Luis, ni. Ay, tú sabes. Tú eres que. Tú no salgas ese día. No, ella está en esa nómina. Sácate la Alessandra que lleva en tu interior. Yo soy. Oye, yo pertenezco. A la nómina. A la nómina. A la nómina, no, dilo. Oye. Vamos, tú te la adelanto. Con otra mano, con otra mano. Ella te va a dar un pescozón un día porque tú estás muy cerca en la nómina. Yo pertenezco al grupo de toda la gente en las redes sociales que ya está. Harta. No, no, no. Que ya te empara cada vez que Mozar va a lanzar un tema. No, pero. La se la tallo. Porque coincidencia o diocidencia pasa algo. Señores. Bueno. Entonces yo no quisiera que lanzara el tema ahora que nosotros vamos a a tener festividad del treinta y uno día primero. En otro orden, Ana Carolina está enamorada. Señora, a mí sí me impresionó ese post. Ana Carolina está enamorada. Qué descarada. Pero. No, no se puede hablar bastante a un hombre. No, no, ni a una mujer tampoco. Ni a una mujer. Ni a una mujer. Ni a una relación nueva. Señores, pero ¿cuántos tienen ellos de relación? No, 60 años. Tienes una sonora encantadora. Ocho nietos. Y tus ojos me conquistan cada día. Oye. No puedo imaginar, no puedo imaginar mi vida sin ti. Y es porque me llenas de felicidad con cara, con cada cariño. Ahora. Que quería decir. Cada mirada. Haces que mi cuerpo se entremezca. Oye. Con solo mirarme y sé que nuestro amor irá creciendo día a día. Dame seguir leyendo. Te amo. No, vamos a ver cómo hacerle eso. Te amo. Te amo. Espérate, sabemos que el contrato fue de 10 post. Pero vamos por el número 3, amor. Espero que esto termine pronto y que la gente me suelte en banda. Tú sabes que por esto lo estamos haciendo. Con mucho cariño, tu amorcito, glu, glu, glu. Ese es el subconsciente. Ese no. Esa es la respuesta que la piel le dio a ella. Bueno. Esa es la videoreacción. El amor. Eso es más falso que el diablo. No venga con doble cara para acá. No, pero yo fui el primero que dije que la cosa se toma tiempo, pero lo que pasa es que se está notando mucho. Como que es para echar vaina. Sí. No es para echar vaina, Luis, ni eso es para que la suelte en banda con el otro. Yo empezaba a creer. Va a seguir. Sí, es para eso. Por más que ella lo publique, es un golpe. Es un psicólogo. Pero eso lo entiendes tú. Pero dilo con tu boca. Hay mucha gente que que van ahí. Y tú lo pusiste en el guión para que no lo digas. No, que el guión de este programa lo haces tú. Dilo. Dilo. Tu golpe. Que tú odia a la Carolina. Eso es lo que sucede. El que dice esto, decidió que le meto un zoom. Claro. Tu golpe es el amor. Musicólogo. No, yo no digo musicólogo. Ah, pues ya estaba como estaba con otro. No, el amor. No, no, no. No, que se dijo aquí, está grabado, atención cabina, que el golpe de Ana Carolina es musicólogo y Luis dijo que es otro. Eh, no, yo no estaba con otro, no estaba con musicólogo. No le he conocido más pareja. No le he conocido más pareja. Ahora, te puedo, te puedo decir que el tipo se ve bien y bien, pero delante del musicólogo, es una, musicólogo una para. Está más bueno que musicólogo. Va a seguir. Va a seguir. Sí, lo primero que es un colágeno. Lo primero que es un colágeno. Musicólogo es altita. Ay, ya, deja tu. Y el altita tiene su nivel. Claro. Y tiene cuarto. Bueno, en la piel de Ana Carolina es, la piel de Ana Carolina es un colágeno, importante destacar, porque es más joven que ella. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí, es verdad, el amor existe, todo lo que tú quieras, pero ya se está más joven que ella. Entonces ya se está, no, pero yo no estoy, yo no estoy diciendo comparación, yo simplemente estoy dando una descripción de lo que es la pareja de él. María yo creo que Ana Carolina es una vieja, lo dijo. Yo no dije que era una realidad. Sí, la realidad. Yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo de la piel de ella, no estoy hablando de musicólogo, no lo estoy mencionando. Y para llegar al último punto, demasiado plagoseo en las redes sociales. Y sobre todo que es un amor que empezó ahora mismo. Una pregunta. ¿Qué edad tiene Ana Carolina? Carolina. ¿Cómo cuarenta y dos años? No, no. ¿Cómo que no? ¿Verdad, Carolina tiene cuarenta y dos años con ese cuerpo? Hay que hacer un monumento porque un mujeroncíes. ¿Cómo así? ¿Para Alessandra tienes un cuerpo así también? ¿Iba para esa misma edad? No. Claro. Yo creo que ella tiene que tener, ella tiene que tener más o menos como treinta y treinta y treinta y treinta y uno. ¿Cuánto? ¿Pero treinta y no tiene Yarisa? No, Yarisa no tiene treinta y ocho. Pero en la capital. En la capital. Veintiocho. Veintiocho, papá. Mira a ver si aparecen gullipedios. ¿A cuándo el muchachito? Yo creo que ella tiene que tener como treinta y uno años. Claro, porque yo tengo treinta y seis. ¿Por eso y es más joven que tú? Claro. Claro. ¿De dónde? Míralo aquí. Ana Carolina. El del setenta y cuatro. Eh, ya no, no puede ser. No, esa no es. No, esa no es. No, esa no es. Me salió otra fue. Esa es. No, no puedo decir ese nombre. Ella tuvo a Litzi, no fue a los dieciséis. ¿Y cuánto año tiene Litzi? Vamos a calcular de ahí. Ok. Ah, no, también. Ok. ¿Cuánto año tiene Litzi? Treinta y seis tiene Ana Carolina. Ah, bueno, somos contemporáneos. Pues yo te lo dije que es más vieja que tú. ¿De qué año es eso? ¿De qué año es ese? Es por ahí. Yo escuché una vez que ella dijo que es por ahí. Claro. Treinta y ocho años. Como psicólogo tiene como treinta y cinco. Es más joven que ella. Ah, hombre, es un añito. ¿Treinta y cinco? No, no, no. ¿Musicólogo tiene menos? Es que mucho. Ella le lleva unos añitos a ella. Ay, pero eso no importa. Ahora. Señor, que ella tiene cuarenta años. ¿Usted no entiende? No, ella no tiene cuarenta. Para tener treinta y seis, en caso de que sea así, no se le para al lado a ella cualquier muchachita. Bueno, ninguna que se haya operado como ella, evidentemente. Seguramente, claro que sí. Que no se haya hecho todas esas operaciones. Es una realidad. Usted sabe que un mujerón sin hacerse haciéndose. Claro, claro. El musicólogo es del ochenta y siete. Claro. Aparece. O sea, el musicólogo tiene treinta y cinco. Sí, por supuesto que aparece el musicólogo. Ah, pues ella le lleva un año. Cuatro años le lleva. Cuatro años le lleva. Ella tiene cuarenta y él veinte. Cuarenta y veinte. Por aquí la edad no es un tubo. No, no, eso no influye. Lengy, ¿qué tú ves? Y él le lleva casi cincuenta al Mario de ella y no ha pasado nada. No, porque eso, yo lo veo bien. La edad no define una cosa. Si era amor, era amor, no importa. Además, ella se cansó del negro, que era un blanquito. No, no fue que ella se cansó del negro. Fue él que se cansó de ella. No, no, no. Él no se cansó de ella. Dijo Lengy, Lengy, dijo Lengy. A él le gusta la variedad. Musicólogo es una estrella, pero al final, si Ana Carolina se siente feliz. No, pero él dijo que se sentía solo. Es verdad. Bueno, porque vuelva con ella y vivan los tres juntos. Se ve desesperada, Ana Carolina, lo que yo estoy viendo en redes sociales. La veo desesperada. Yo creo, ya entrando en serio, en serio, yo creo que el momento para tú publicar una pareja en las redes sociales, como está esto, y más ella que ha tenido, se va, se dejan, vuelven, se dejan. Como la luz en el carrizo. Entonces, dale un chance a que la gente dijera de que ustedes ya no están, que todo el mundo lo sabe, pero como que la vaina es de calma, porque entonces el publicar, publicar, le da cabida a que la gente siga hablando, a menos de que su intención sea convertir a su pareja en una figura de renom. Lo que está haciendo. No, y que en el caso de ella, que ella como Toxicro que comienza a hacer live para responder, entonces dice, no, porque ustedes están metiendo en mi vida privada, pero eres tú que la está ventilando todos los días. Y mira, él tiene 54.000 seguidores. ¿Qué se lo ha dado ella? Bueno, tíaz. Por el hombre de la radio. Dime, a ver, ¿qué es lo que es? No, 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 Egon. Dale. No te voy a responsabilizar de nada de lo que tú digas, Egon. ¿Por qué? Tú el mundo, dice Manuel. Pero él está hablando. Es lo correcto. Ahora, mira lo que dijo el niño. Hello. Bueno, Dios le bendiga a todos, ya vi. Amén. Hola. Oye, según yo tengo escuchado, o entendido, Ana Carolina hace varios meses, celebró su cumpleaños número 37. Es por ahí. Otra cosa. Exacto. Esa mujer ama música, los señores. Mira el chico lo que pone. Si usted me sigue desde cero, sabe muy bien que es mi princesa. Primera vez que publico una relación y eso tiene mucho que decir. Gracias por demostrarme que sí vale la pena enamorar. Cuando era velera, era su amor platónico. Pero déjame decirte esto, Luigny. Hay un tipo que se ve muy bien. ¿Y qué? Pues yo puedo reconocerlo. Pero yo te dije que tienes rato con los cianos. Yo puedo reconocer cuando contigo quiere saber. Oye, lo que estamos buenos reconocemos cuando contigo se ve bien. Ah, bueno, eso es verdad, es verdad. Diferente. Luigny, una relación es de dos, no es de uno. Y no solamente Ana Carolina tiene que esperar un tiempo para publicar la relación. Él como pareja de ella también. Y sabiendo que ella acaba de salir de una relación recientemente, también le puede decir a ella, mami, espérate un ratito. No, parece que está enamorado, está enamorado. No, pero no. Porque ella hacía un cáncamo de eso, de lo que están ahí. Tú crees que lo hubiera publicado y hubiera dicho todo eso. Lo que pasa es que yo te voy a decir, cuando tú no quieres publicar una relación o tú no quieres que tu pareja esté con ese sonido, tú lo que simplemente si ella te etiqueta en una foto, tú no le das el post. Alguien me comentó. Eso es un mensaje. Ella está dañando la relación. Relación que usted publicó. Mi amor, ella misma fue que dañó la relación como psicólogo, por Dios. Yari, confírmame. Tú que vas a esa iglesia. Ya ves la cana Carolina trayendo a la iglesia y a los cielos abiertos. Como fue Sandra, tal vez. Bueno, pero Sandra es diferente. Está hablando de Dios. Lo que pasa es que ella publica eso y ustedes, las mujeres de este programa, si eso no lo hablan, que lo que quieren es estar chismeando. Pero el qué. Que ella va a la iglesia también. Ah, pero si yo no voy a esa iglesia. No, porque ustedes le tienen envidia. Eso es lo que sucede. Yo he ido a ella y yo nunca la he visto. Oye, ahora que no la he visto. No, nunca la he visto. A mí me han dicho que la han visto. Y a mí también. Que sería lo mejor. Ahora, sucede algo. Hay figuras que cuando van, tratan de ponerse la ropa más grande. Ah, para que no la vean. ¿Y pa' qué? No sé. Pero ¿cuánto paga de entrada de esa iglesia? No, se cobra. ¿Quieres ir? Es gratis. ¿Hay culto? ¿Hay culto? ¿Quieres ir? ¿Es gratis? ¿O Esther Paul cobra? No. Ah, yo pensé que cobraba. No es lo mismo porque le hace culto en la calle. Ah, bueno. No tiene iglesia. Sí, pero más en la calle. ¿Allá van a la calle también? Sí, claro. Salen y los jueves. Marco Yaroy. Sí. Su hermosa. ¿Quién? 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 ¿Quién es? Marco Yaroy. Yaroy de. Marco Yaroy de Papa. Ajá. ¿Quién es Marco Yaroy? Y a Wilfredo le dicen Willy. No mencionan a Marco que ahorita aparece el espíritu de Wilson suena en esta cabina. Ay, 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 ay. Venimos en breve. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido.